La denuncia por torturas en la localidad de Florencia Sí, un tema que por supuesto conozco A los dos días de asumir me reuní con el jefe de la regional Y bueno, le pedí una inspección De esa inspección surgió que era importante separar la función En la comisaría de Florencia Al jefe y a los agentes que habían estado involucrados O por lo menos presuntamente involucrados Cosa que se hizo, se designó otras autoridades Y bueno, este es un tema que hoy está judicializado Está interviniendo un juez de la causa Nosotros como ministerio lo que podemos es tener un deber de colaboración Ahora, como criterio político, usted sabe que nosotros sostenemos Que todo imputado no puede ser incriminado en base a una autoincriminación Que tiene que prestar declaraciones frente a sus abogados defensores Garantizar el debido derecho de cada una de las personas Que están presuntamente involucradas con algún hecho invícito Es parte del estado de derecho que nosotros garantizamos Y debemos lograr que sea una práctica normal y habitual En el funcionamiento, no solamente de la actividad policial Sino que por supuesto, pensando en lo que es el debido proceso Frente a lo que es el procedimiento judicial ¿Pero está al tanto de que estos policías justamente denunciados Fueron trasladados a otras comisarías de ahí de la zona? Bueno, el tema es siguiente Nosotros lo que necesitamos es que se termine la investigación Si la investigación determinó que hubo premios ilegales No tenga ninguna duda que no van a seguir pertenciendo a la fuerza Pero, así como nosotros reclamamos el respeto a los derechos También creo que los derechos involucran a saber Que da la investigación y eventualmente a que se puedan ejercer derechos de defensa Pero nosotros no admitimos que haya ningún tipo de premios Ni que se obtengan declaraciones mediante la fuerza de nadie En ningún lugar de la provincia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!